Bueno, estamos aquí desde el Mirador América, en una noche lindísima. Tenemos a otro extraordinario grupo que estuvo con nosotros y que siempre lo hemos apoyado. Recuerde que tenemos la página Artistas Nacionales, El Gordo Regalón. También estamos en la otra página de mi otro trabajo, que es Fabricamos y Reparamos Tus Joyas y la del Campeonato Nacional de Carajoque, que ustedes hoy van a disfrutar. Dos grandes cantantes que están aquí con nosotros, que quieren clasificar, que necesitan de su apoyo. Métase en la página en este momento y vote por uno de ellos, porque ellos quieren estar en la final. Ellos quieren llevarse la pantalla. Ellos quieren ganar. Y ahora para que usted siga, unos hijos de Alajuelita hicieron un extraordinario trío. Se llama Trío Los Millonarios. Los vamos a disfrutar aquí, en el en vivo del Gordo Regalón. Usted puede disfrutar de un montón de cosas y lo más importante van a ser nuestras entrevistas, nuestras idas a lugares frecuentados por la gente como hoy, que estamos iniciando aquí en el Mirador América y queremos estar con ustedes y para ustedes. Así es que aquí está el Trío Los Millonarios de Alajuelita. Escuchen. Zumba, Zumba, Zumba. Yo te llevo en el pecho como una perlita gata, que adoraron los indios al nacer la luz del alba. Te encontraron cantando en una rústica cabaña, pues tu padre fue un viejo trovador de la montaña. Zumba, 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 Zumba Cuando estabas chiquilla y juguetona allí en el ron y yo Te mimaban los indios que te querían tanto, tanto Tus canciones nacieron en las jícaras del campo Y hoy vagan alegres en el orbe sacrosanto Zumba, que zumba marimba, en mi corazón Que se rompan las teclas, que son de fino pollón Zumba, que zumba marimba, en mi corazón Zumba, que se rompan las teclas, que son de fino pollón Zumba, que son de fino pollón En el alma, virgencita soñadora Abandono tu padre, cual si fueses pecadora Te dejo sin bautizo, traicionando tu ilusión Y por eso te han dado el dulce nombre de pasión Zumba, que zumba marimba, sin mi corazón Zumba, que se rompan las teclas, que es un vecino coro Zumba, que zumba marimba, marimba, sin mi corazón Zumba, que se rompan las teclas, que es un vecino coro Que es un vecino coro Que es un vecino coro El trío Millonarios con la voz inconfundible de Marixa Rojas Esa es la cantante que usted estaba disfrutando El trío Millonarios está compuesto por José Luis Cascante Por el señor Lalo Rojas y por Víctor Garro Esa es la conformación de este gran trío